¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque son el motivo, son la vida, el derecho a soñar Su verdad, su historia y libertad, una identidad Adobe de familia en el fuego del hogar Una hora, un futuro, es posible imaginar Si se logró, un sueño empezó Niñas y niños, creciendo en familia Se logró, mares con amor, el cielo a color Una utopía, el anhelo de toda ilusión Lo lograremos, sé que lo haremos Es un desafío, pero contigo lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos ¿De qué lo haremos? Es un desafío, pero contigo lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Gracias por ver el video.